Hola, mi Teita. ¿Cómo estás, corazón? Espero que estés muy bien en casita y espero tus tareitas, Teita, para poder revisarte, ¿ya, mi amor? Entonces, ahora vamos a continuar con los números, ¿ya? Pero igual vamos a seguir contando, ¿ya, hija? A ver, contemos, Teita. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. A ver de nuevo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Pero mira, acá hay tres cajas, Tea. ¿Puedes ver? Y acá hay números. ¿Qué número será este, Teita? ¿Ya? Tú lo sabes, ¿no? ¿Qué número es? El número tres. ¿Y este qué número es? El número uno. ¿Y este qué número es? El número cuatro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pegar bolitas de papel y voy a pegar según lo que me indique cada numerito. Si este me indica tres, entonces voy a pegar tres bolitas, ¿ya? Si este me indica uno, pego una bolita. Si este me indica cuatro, pego cuatro bolitas, ¿ya? Entonces, acá vamos a poner... Pega... bolitas... de papel... según... que indique... el número. Muy bien. Entonces, esa es mi tareita, ¿ya? Y también tiene su tarea en coordinación, ¿ya? Que tienes que pintar, decorar la mariposita y también con plastilina, ¿ya? Ya, mi amor, nos estamos viendo. Cuídate. 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 Cuídate.